Estamos en la comuna de Buin. Este es el paso bajo nivel Linderos. Me acerqué para acá para hacer una referencia, por lo menos, de la cantidad de agua que se encuentra posada en este paso bajo nivel. Una emergencia que comenzó a eso de las 8 de la noche, o por lo menos hizo el aviso a bomberos. Miren, solo para señalarles, ese cartel que señala la altura máxima de este paso, para los vehículos que transitan, dice 4,3 metros la altura máxima. Ese debe ser por lo menos 2 metros de altura, la misma señalética. El problema es que esto ocurrió por el otro sector, la emergencia. Señalarles, hacia el otro lado se conectan lo que son otros sectores de la comuna de Buin, otros sectores de la comuna de Paine. Ahí hubo deslizamiento un poco de esta estructura que se encuentra a mis espaldas. Cayó agua justamente a las alturas y empezó a posarse en este sector. La problemática se sigue sumando porque sí, es poco visible la verdad, pero si Roberto se puede enfocar justamente la parte del paso bajo nivel, se encuentra un vehículo en ese lugar todavía atrapado. Su dueño quedó atrapado en ese lugar a eso de las 8 de la noche. Se activó la alarma. El personal bombero llega a este lugar, el hombre logra retirarse, pero quedó completamente atrapado. Ha pasado toda la noche en este lugar este vehículo y no hay señales de que se esté filtrando justamente el agua justamente con los sistemas de filtración que cuenta este paso bajo nivel. Completamente cortado el tránsito en este sector y en la comuna de Buin y nosotros muy atentos justamente si es que en algún momento llega a bajar. Eso sí, han bajado las precipitaciones, han amainado bastante, pero por supuesto sorprende el estado en el cual se encuentra este paso bajo nivel y por eso nos acercamos acá para mostrarles justamente que nos venimos a una cierta altura y está completamente inundado. El ejemplo claro de este cartel es la señal ética. Ese paso debe ser, a ver, la señal ética debe estar a dos metros más o menos, entre metro noventa, las señales éticas tienen más o menos entre metro noventa y dos metros y el paso de tener unos dos metros y medio, dos metros y medio, básicamente si uno midiera desde el suelo, o sea, es mucha, mucha la agua que se juntó ahí. Sí, tanto así que tú dices que hay un automóvil abajo que quedó ahí a la... Mira, ahí está lo de anoche. A la buena de Dios. Sí. Ah, mira, eso es lo de anoche. Anoche, claro, ahí mira cómo escurrí el agua. Y cómo cae el agua. Por la ladera, porque ahí hay un cruce, ese es un paso bajo nivel por arriba de la carretera. Cayeron 83 milímetros de agua en ese punto de la región metropolitana, se activaron algunos esteros que se desbordaron también. El agua empezó a fluir desde el camino principal hacia este paso bajo nivel y se fue a posando, a posando, a posando. Ahora, yo no sé si sabes la historia tú, Julio, de cómo ese señor se metió ahí, pero bueno, eso ya habrá que evaluarlo después. Mira, pudimos conversar con el dueño del vehículo, que de hecho, el avergonzado no quiere salir en cámara, no quiere conversar con nosotros en cámara, pero él nos comentaba que él iba transitando en dirección hacia el poniente. Justamente esta ruta permite ir hacia Buin o hacia la localidad de Paine o conectar incluso con lo que es la ruta 5. De hecho, para allá, puedes incluso llegar también hacia lo que es el acceso sur, al otro lado, donde se encuentra un poco de deslizamiento de tierra y este vehículo habría quedado atrapado al medio cuando había un nivel de agua que pasaban algunos vehículos, pero su vehículo finalmente no pudo cruzar. De hecho, los registros que fueron apareciendo durante las horas de la noche mostraban a este vehículo atrapado. Nosotros cuando llegamos, nos encontramos con este escenario, pero luego se confirmó de que el vehículo que comenzó a aparecer en redes sociales, que aparecía justamente atrapado, no fue sacado, sino que se inundó, desapareció a simple vista justamente porque se fue acumulando cada vez más agua en este lugar y lo que señalan es que aparentemente no se ha podido filtrar. Continúa una gran acumulación en este sector y el tránsito, por supuesto, completamente cortado porque si desapareció un vehículo puede pasar algo peor. Pero claro, no hay ni una posibilidad de, bueno, a lo mejor no tiene la municipalidad, no sé, alguna motobomba que pueda extraer el agua y sacar el auto. O sea, yo tampoco, mira, yo te voy a ser bastante honesto, o sea, si me hubiera pasado a mí, yo tampoco hubiera hablado con la tele. No, imagínate, se quedó el auto ahí, qué sé yo, en fin, no sé, ese auto probablemente es pérdida total, probablemente hay una falla eléctrica múltiple, es difícil de recuperar un auto que quedaba absolutamente sumergido. Entonces, mira, ayudando a sentir al caballero nomás, mejor haga la pérdida y ya está. Pero de todas maneras hay que sacar esa agua, esa agua está estancada y la única manera de sacarla en un corto plazo es con bomba, una suerte de motobomba, ¿no? No veo otra alternativa. Sí, miren, claro, lo pregunta y la que todos nos hacemos es, ¿por qué no hay ninguna botobomba? ¿Por qué la municipalidad no está haciendo trabajo? A lo mejor no tiene, no sé. Doctor, lo que sabemos es que hay un resguardo de personal de Carabineros. Volvemos a la superficie, acercarnos justamente al equipo porque estamos bastante adentrados justamente en este paso bajo nivel porque también queremos tener respuestas, por lo menos también de personal de Carabineros. Hay una tenencia, una comisaría justamente muy cercana a este lugar. Ya viene el capitán a conversar con nosotros para entregar unos mayores detalles. Pero Roberto, si puede acercarse conmigo porque nosotros de acá logramos divisar que al otro lado, de hecho, miren, hay una suerte de estructura que justamente permite la filtración de agua, pero es un muro de concreto que justamente está ausado a este cerro, a esta montaña, por así decirlo. Pero para el otro lado se ve que hubo desprendimiento de tierra y por ahí habrá caído gran cantidad de agua que finalmente provoca el estancamiento en este sector. O sea, podremos mencionar que más de un trabajo motobomba también podrán hacer eso otros trabajos de remoción de escombros en este lugar. Es algo que estamos deduciendo. El escenario con el que nos encontramos es bastante sorprendente. Sí, pero además sigue lloviendo con mucha fuerza a esta hora. Para quienes vienen recién incorporándose a nuestra sintonía, esto está pasando ahora en Buin, es urgente. Sí, pues es urgente. Porque hay un auto que está sumergido en ese paso bajo nivel. Evidentemente, su dueño lo abandonó ahí, lo tuvo que dejar, no tuvo posibilidades de salir. Por alguna razón, ha habido también material que ha cedido en la estructura lateral y que ha permitido el ingreso del agua probablemente sin control, hasta llenar casi por completo el paso bajo nivel. Uno calcularía ahí que deben haber unos más de dos metros de agua de todas maneras. Y de longitud amplia también. O sea, son miles de litros de agua que habría que evacuar allí, Julio. Sí, muchachos, miren, acaba de llegar el capitán Cruzar que está aquí con nosotros y que ha estado justamente con personal de carabineros acá resguardando. Partir consultándole por cómo ocurre esta situación y por supuesto el estado de salud del conductor que venía a bordo de este vehículo. Buenos días. Bueno, esto ocurre el día anoche con la intensa lluvia que está afectando a la región metropolitana. Anoche la conductora de un vehículo tomó la determinación de intentar cruzar el paso inferior del lindero, no siendo posible por la acumulación de agua. Esta persona logró salir, no mantiene lesiones, se encuentra estable, pero lamentablemente el vehículo llegó al interior. Esto fue en horas de la noche. Si bien se hizo las coordinaciones necesarias para poder desplegar los medios municipales acá en el lugar, estamos en espera de poder esperar que el clima esté un poco más favorable para poder hacer los trabajos de extracción de agua y poder evitar el paso. Capitán, ¿cuáles serían esos trabajos? ¿Sería la instalación de alguna motobomba? ¿Sería algún otro despliegue en este sector? Porque vemos que el vehículo está completamente hundido. ¿Esto estuvo siendo monitoreado durante toda la noche? Sí, estuvo siendo monitoreado. El personal municipal estuvo desplegado en primera instancia acá y hicieron los trabajos de extracción de agua, al igual como lo hicieron los otros pasos bajo niveles de la comuna de Huín, siendo este el único hasta el momento que se mantiene con el tránsito suspendido. Esperemos que una vez que decline la condición climática, se pueda efectuar esta extracción de agua a través de motobomba. Hubo también una suerte de desprendimiento de tierra del otro lado. ¿Se sabe si hubo personas afectadas con este desprendimiento? ¿O finalmente fue también producto de las precipitaciones que ocurre este desprendimiento? Sería efectivo. O sea, hay un desprendimiento de tierra leve, que es producto de la corriente de agua que se ha generado con la agua lluvia, pero no ha tenido mayores complicaciones que tanto a personas locatarias acá del sector. Perfecto. Capitán, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchachos, en resumen, no hay personas lesionadas. La persona que asistía venía a bordo de este vehículo, finalmente logró salir por cuenta propia, pero se están realizando algunas labores de motobomba, pero aquí la situación no se está trabajando de momento. Ha bajado las precipitaciones. De hecho, hace pocos minutos comenzamos a recibir nuevamente unas precipitaciones más o menos bajas, pero la acumulación de agua acá es verdaderamente sorprendente. Nosotros nos encontramos con este escenario y lo primero que vimos fue ese cartel de cerca de 1,90 m, 2 m, que estaba ya a punto de ser hundido en su totalidad. Por supuesto, los postes de luz. Y luego que nos detallan que el vehículo, que quedó atrapado en horas de la noche, continúa acá y nosotros no podemos divisarlo a simple vista, sorprende muchísimo por el estado en el cual termina este paso bajo nivel que conecta las localidades de Buin y Paine completamente cortadas. De todas maneras, parece que aquí, al menos en la zona centro, Buin, Paine, San Bernardo, Talagante, es lo más complicado. La parte sur. Sur centro. Sur centro. Mira, me convida el dato. Claudia Farías tiene una estación plurimétrica ahí, 130 milímetros allí. Es demasiado para el lapso de agua en que cayó. No hay que olvidarse lo que ha pasado en el sur. Nos queremos ir rápidamente a revisar el programa regional. Estamos en el sur.